¿Qué es el testimonio? Entonces la podemos desmenuzar con calma al volver. Adelante. Recibió un balón de fútbol y participó en algunas de las actividades que la televisora, junto con el hospital, organizaron para festejar a los infantes. Pueden vencer su enfermedad, fue el mensaje que Denise quiso enviar a las y los niños que están en los hospitales. Por ayudar a niños, para ayudar a los demás niños para que salgan adelante. ¿Ahorita estás estudiando? Sí. ¿Qué año? Quinto. ¿Ya te faltan como otros 10 años para ser enfermada? ¿Quiero? ¿Sí? ¿Le vas a echar ganas? Sí. ¿Vas a ser tu mensaje hacia los niños? Que le echen ganas y que van a salir adelante y que pueden vencer su enfermedad. Aunque le tiene miedo a las cirugías, este gran héroe tiene siete meses luchando valientemente contra la malformación congénita que tuvo al nacer y que originó un tumor que abarcaba casi todo su estomaguito y ponía en riesgo a las venas principales de su corazón. Afortunadamente, su caso es un ejemplo de éxito después de la cirugía que tuvo en este nosocomio hace unas semanas. Su mamá, Isabel Nicolás, agradeció la atención de la televisora y la paciencia y cariño que su hijo recibe de las y los enfermeros, así como de los médicos. Los hijos son la razón para vivir y luchar, agregó. Todas estamos por algún motivo, dijera a él que ellos no eligen esta vida y lamentablemente nos toca jugarla y ahora sí a todas las mamás a echarle ánimo y a seguirle adelante porque son razones muy grandes por las cuales luchar. Con imágenes de Pablo Cruz para MBM Televisión, Liliana Velasco. Bueno, pues ya vimos aquí las palabras motivantes de este niño, Denise, llamado Denise. Y bueno, él a pesar de los padecimientos que está viviendo, él tiene una malformación y otro padecimiento en el estómago. Ve nada más cómo nos transmite esa motivación, ese mensaje de lucha a todos los niños, sino nada más a los niños, también a nosotros, que a veces nos quejamos por cualquier insignificancia, ¿no? Ahí están estas palabras también de la mamá, que la mamá estuvo a punto de que se le quebrara la voz, hablándonos de que ella sigue luchando por su niño y qué mejor que nos lo transmitieran aquí en MBM Televisión. ¿A poco menos, Miriam? Hablábamos de esa fuerza que tienen estos pequeños, estos grandes luchadores, porque realmente tienen una prueba muy grande en esta vida y bueno, ellos nos lo están demostrando. Nosotros lo estamos viendo, día a día nos quejamos que me duele la cabeza, que me duele el estómago, no me quiero parar, tengo mucha flojera. Deja eso, luego. Es que se me sale la lonjita, Yeki. Oye, ¿eso qué? Claro, a veces creemos que nuestros problemas son graves. Yo creo que una de las moralejas, no solamente de este programa, sino de toda la actividad reciente, es, ¿quieres aprender sobre gravedad y quieres aprender una lección de humildad? Aquí es el lugar donde. Date una vuelta por el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, sin la menor duda. Y acabas de decir que son pequeños luchadores, son grandes luchadores, y hablando de luchadores, también hubo luchadores de oficio. Así es. Ah, bueno. No podía faltar, perdón que te interrumpa, pero no podía faltar Tony Cisneros, que siempre con su gallardía y mucha algarabía, llegó a sacarnos sonrisas, también estuvo Luz Clarita. Luz Clarita, la mujer de Gustavo, por ahí un saludo a nuestro compañero Gustavo de MBM Deportes, que por ahí le robó un beso. No sabes las cosas que estaban haciendo durante la caravana que llevaba. Y era el día del niño, ¿eh? ¿Qué pasó? No se vale. No, si supías si te contaba. Montecristo. Montecristo, también estuvo por ahí este gran luchador, este joven está iniciando en las luchas, pero tienen un gran futuro. Bueno, Luz Clarita, la viva de Oaxaca que todo el mundo quiere. Ah, sí, claro, por supuesto. Tenemos entonces, dentro de esto y muchas otras cosas que pudieron captar nuestras cámaras, una pequeña, una breve reseña, una crónica que hace Juan Antonio Ilescas, nuestro querido y muy respetado Juan Antonio Ilescas, sobre toda la actividad de lo que fue la labor de MBM, protagonizada por ustedes, desde luego, este pasado día del niño. Vamos a verlo. Es maravilloso saber que se voltean a ver a nuestro hospital, ¿verdad? Y que también, bueno, con esto les queremos recordar a todos que la niñez es una parte fundamental que debemos de cuidar. A punto de cumplir la mayoría de edad, el Hospital de la Niñez Oaxaqueña cumple con una función primordial, la atención especializada a niños de los 570 municipios de Oaxaca. Es una tarea nada fácil, sobre todo por el bajo presupuesto que se le otorga. La demanda de atención es mucha, pero aún con estas serias carencias, otorga un servicio de calidez y calidad. MBM Televisión se sumó a esta tarea de llevar sonrisas a los pacientitos y sus familiares en este 30 de abril, Día del Niño. Vamos a empezar a entregar más de 400 juguetes a estos niños que más lo necesitan, Juan Antonio. Estamos muy contentos porque tenemos esta oportunidad de poder hacer algo con tan buenas caras y con tan buena razón. Oiga, licenciado, hace rato escuché por ahí a alguna persona que decía y reconocía la labor de esta empresa, MBM Televisión, pero también ha sido un llamado a aquellos hombres relacionados con la política que parece ser que no ven las necesidades, las carencias, la demanda que tiene la gente por atender cuestiones de salud, sobre todo las que van relacionadas con los niños. Así es, Juan Antonio. Mira, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Aquí en esta institución carecen de muchísimas cosas. Si tú haces un recorrido a las diferentes áreas, te metes a oncología, te metes a infectología, te metes a todo este tipo de áreas, tú vas a ver cómo carecen de recursos en este hospital. De verdad, duele, duele ver a los bebés con tan poco material, con tan pocos recursos, con tan poca ayuda. MBM pone su granito de arena. Tal vez no vamos a solucionar lo que está aquí sucediendo, pero sí vamos por lo menos a hacer que la estancia de estos niños sea un poco mejor. Y el día de mañana tal vez podemos ayudar incluso hasta su recuperación, arrancándoles una sonrisita. Cuando hablamos de niños, nos imaginamos vida, nos imaginamos salud, nos imaginamos sonrisas, nos imaginamos bienestar, pero no sabemos que detrás de esa hay otra cara, una cara que a veces resulta ser dolorosa. Si hablamos de cifras frías, doctora, ¿cuántos pacientes está atendiendo en este momento el hospital? El hospital atiende aproximadamente 100 a 110 pacientes hospitalizados. La población que nosotros atendemos en consulta externa, pues llega a ser hasta de 300 pacientes por día. Es muy precario. El hospital trabaja con 18 millones de pesos que es para gastos tanto de personal, pago de personal como pago de lo que es la operatividad, ¿verdad? De medicamentos, de material para todos nuestros pacientes. Pues es buena porque hemos encontrado amabilidad de los doctores, buenos tratos con los niños, hacia los niños los doctores, pues los atienden bien. Pues es muy importante que MVM Televisión, siendo una televisora que está creando vínculos con la sociedad, pues haga este tipo de eventos. Y es muy importante porque creo que en estos lugares es donde la gente tiene las necesidades. Hablaban de que hay muchas carencias en este hospital en especial y decían que pues hay cuneros que no tienen colchones, hemos visto deficiencias en muchas áreas. Entonces creo que es momento de que no solo MVM Televisión, sino la sociedad, los políticos y todos aquellos que hoy están buscando espacios, pues que vengan a estos lugares donde en verdad se necesita la ayuda. Tenemos a diario y desgraciadamente nombrar uno solo sería olvidar a todos los demás. Y se grabó y le empezó a salir sangre de la boca, de la nariz y lo tuvimos que traer. Y gracias a Dios llegó, pues. Pero ya le van dando de alta como unas tres, cuatro. Ahorita estamos desde este mes, desde el dos. Ya el dos ya cumplimos un mes teniendo plaquetas y sangre casi permanentemente. Bueno, como se las ponían, al otro día estaba igual. Desgraciadamente tenemos patologías que son de tercer nivel, las que atendemos acá. ¿A qué me refiero esto? Son patologías que son crónicas y atendemos en un gran porcentaje en el hospital a niños con cáncer de diferentes tipos. Y también atendemos a pacientes neonatos, que son todos los prematuros con enfermedades congénitas, que es como el grueso del volumen de pacientes que nosotros atendemos. Ahorita en el servicio de urgencias tenemos 10 internados, pero normalmente la demanda es demasiado. En los pasillos se hacen adicionales y todo. Llegan niños con leucemia, llegan niños con neumonía, lo que está ahorita por las temporadas, el rotavirus, las gastroenteritis. Es de todo. Con imágenes de José Antonio Reyes, información de MBM Televisión. Y bueno, ¿qué tal con toda esta fiesta que se llevó a cabo? Por supuesto, les mandamos un saludo a todos los luchadores de la PP Cisneros, también a este grupo de motociclistas que también nos estuvo acompañando en esta caravana. Un saludo a todos ellos que también siempre nos están apoyando. Sí, claro que sí. Y bueno, fue todo lo que se vio, ¿cómo lo viste? Muy bien, a mí me parece fabuloso que como platicábamos en el bloque anterior, se vayan sumando, hemos escuchado declaraciones. Parte de lo que dijeron los entrevistados de los grupos de motociclistas, por ejemplo, es que esto solo lo hacen por el gusto de actuar, por ser testigos de esta labor. Nadie gana nada, muchísimo menos dinero. Así que esto es una muestra de la naturalidad con la que la gente se integra y desde luego del espíritu del periodista que todavía vale la pena rescatar y porque se puede hacer muchísimo más en Oaxaca, ya se dio un buen paso. Pero bueno, tenemos mucha más información. Así es, y bueno, aprovechando también este espacio para que todos los grupos, clubes que quieran apoyar estas nobles causas vengan, se unan con nosotros para las siguientes tareas que MBM estará haciendo. Mientras tanto, vámonos a otro cortocomercial. Regresamos aquí con esta transmisión especial.